Cerré puertas y ventanas para que no escuchen mucho el ruido de esa letrobomba, pero pues no sé si tú vas a estar acá a escuchar un poquito, pero no importa. Sean todos bienvenidos a un nuevo video, yo feliz de que me estén acompañando, muchísimas gracias desde todo corazón. Para los que no me conocen, mi nombre es Lucero y vivo en Colombia, soy colombiana, les enseño mi vida, mis rutinas, mi día a día, lo que hago, los logros, mis tristezas, mis derrotas, bueno, pues todo. Yo muy muy feliz de documentar mi vida y enseñarles un poco de lo que hago en mis rutinas. En este video, pues quiero enseñarles una limpieza extrema y profunda de mi cocina e igual de mi comedor. Que pues nada, este video para que ustedes también se motiven a limpiar, a tener su casa organizada. Ustedes saben que a veces nos cuesta, nos cuesta porque a mí también me pasa. A veces me cuesta levantar la mano y lavar, pero pues nada, pero pues nada. Así que pues empecemos con esta limpieza, por aquí tengo mi delantal que lo tenía utilizando ahorita porque estuve lavando ropa. Y porque estuve lavando ropa, entonces hace poquito que me lo quité. Lo primero que voy a hacer, creo que lo primero que voy a hacer es bajar lo que tengo en el mesón para poder limpiar bien. Y ya me puse mi delantal porque voy a utilizar el vino. Yo lo tengo en este tarrito con Sprite. Entonces ya me puse mi delantal. He dañado ya como cuatro blusas con limpio. A ustedes también les ha pasado lo mismo, pues les cuento que yo soy una que utilizo limpio y eso es de una que se me dañan las blusas. Así que pues entonces utilizo este delantal para proteger mis pobles blusitas que ya están pretty morty. Así que entonces voy a agregarle el limpio a todo el mesón para que sí se desinfecte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, por este lado así es como quedó la estufa, bien limpiecita, ya la limpie, la sequé, ya quedó súper súper limpio. Por este lado también, eso es lo que le contaba, tengo estos platos que son los que utilizo, los pocillos, estos vasos casi no los utilizo. Y la licuadora, las cucharas y ya, eso es lo que tengo aquí. Con esto es lo que utilizo y no necesito más, entonces ¿para qué voy a comprar una vajilla si no necesito mucho? Bueno, entonces voy a ponerle esas parrillas a la estufa y listo, empezamos por esa parte de acá abajo para organizar. Tengo las cosas de aseo, voy a sacarle, voy a limpiar y eso de acá también. ¡Suscríbete! 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 Música Bueno pues ahora sí ya ustedes pueden ver aquí el resultado digamos que final por esa parte de la cocina Ya organicé bien los productos quedaron todos organizaditos ya limpie también la baldosa abajo Esta parte también la limpie la estufa ya ustedes miraron el proceso ya quedó todo todo limpio Ahora voy a pasar a limpiar el comedor bueno aquí tenía este trapito Mi comedor es muy sencillito como ustedes pueden ver son de esas de material de nuestras rimas Entonces es súper fácil de limpiar Lo que voy a limpiarles es estas sendas que tiene por aquí Limpiar el vidrio limpiar las sillas y eso es todo un comedor súper súper sencillo No tengo decoración ni nada espero en estos días y en algún vídeo enseñarles la decoración de mi comedor Pero eso ya será después Entonces pues nada hagámosle para limpiar el comedor yo estoy agitada la verdad estoy cansada ¡Gracias! Así es mucho mejor Ya limpie el comedor Sí que estaba sucio pensé que no pero la verdad sí estaba sucio Ya sé tengo el vidrio partido Esas sillas no combinan con esa mesa porque obviamente no es de esa mesa Esa por el momento ya puse las ollas que tengo Ya puse las ollas en la estufa porque esa es la que tengo comida ahí Así que entonces pues ahorita el almuerzo a la cena ya esa es la que vamos a comer Ya por aquí también ya está todo limpiecito Por esa parte de abajo también está limpio limpiecito Mi cocina estaba muy sucia así que esta limpieza le pegó súper súper bien Así que pues nada espero que les haya gustado este vídeo La verdad se los hago con mucho cariño mucho amor para todos ustedes Para que se motiven a hacer la limpieza Y pues nada recuerden que los queremos mucho No se olviden de suscribirse de dejarme sus likes de dejar su comentario Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao!